Este Trigger está hecho para ahorrar recursos de máquina y cómo funciona es mediante un Begin Overlap y un End Overlap. Cuando el usuario está dentro de esta esfera, se emiten los actores y cuando está fuera, se destruyen. Funciona de la siguiente forma. Ese cono rojo es solo para indicar que hay un punto de emisión. El Trigger es personalizable, o más bien el Spawner. Por ejemplo, podemos hacer que muestre líneas, que muestre bordes. Las líneas son las líneas de colisión en donde son emitidos los actores. Se puede cambiar en diámetro, digo, el tamaño de la caja que hace el Spawning. Se puede cambiar en Z también, si queremos que esté más alto o más bajo. Podemos aumentar también el tamaño del Trigger. Y con esto manipulado se ve de esta forma. Así se vería. Es meramente herramientas para poder desarrollar a gusto. Esas son las líneas de emisión y los puntos de colisión en donde es emitido el actor. Funciona de la siguiente manera. En el Event Graph tenemos lo siguiente. En Event Begin Play tenemos diferentes funciones que nos van haciendo diferentes funciones. Como por ejemplo, destruye los actores al principio. Toma en cuenta el tamaño del emisor. El tamaño del Trigger. Y muestra las líneas de impacto. Después el Trigger funciona de la siguiente forma. Con End Event Begin Overlap y un End Overlap. Esto está vinculado hacia tu actor principal. En este caso es el Drone. Aquí yo lo llamo así, Drone. Y es para que solo cuando este usuario entre en este campo, funcione la emisión de actores. Entonces en el Begin Overlap, que es de este Trigger que está acá, hace todo esto. Detecta al actor, imprime que está adentro. Esto no es necesario, los Print String. Pero es una herramienta que estoy utilizando ahorita para saber si está funcionando o no. Después tenemos aquí un Loop para detectar la cantidad de actores. Aquí tenemos una variable con una cantidad mínima y una variable con una cantidad máxima. La función que emite actores funciona así. Tenemos aquí un Array de clase para el tipo de NPC que vamos a utilizar. Acá tenemos un Set Actor que es para que emita estos actores del Array. La forma en que se hace es aquí dándole clic en Array Element y se le da en Promover a Variable y ya lo genera. Ya después nada más se le cambia el nombre. El Emisor, que es el Cubo. Aquí lo podemos ver. Este es el Emisor. Este es el Trigger. Lo demás no es necesario. No importa si está o no para que funcione el Spawner. Entonces este es el Trigger que dispara las funciones del Emisor. Entonces estábamos aquí. Obtiene los datos del Emisor, el tamaño de la caja. Utiliza los valores en X y Y para tomar en cuenta las dimensiones del objeto, del emisor. Y para que pueda trazar unas líneas de estos objetos. Aquí igual es un PromoteToVariable para que saque esto de MakeArray. Vamos a ver si es así. No, no es así. No, aquí simplemente se busca un MakeArray. Y es lo que se conecta aquí. Una vez que está hecho se puede escoger en dónde queremos, con qué valores queremos que trace las líneas. En este caso es WorldStatic. Bueno, esto es como una receta. Entonces simplemente hay que seguir estos valores. Después acá está el BreakHit. que es donde va a emitir los actores. En este caso es el ImpactPoint. El ImpactPoint es... El ImpactPoint se refiere a unos puntos rojos que es donde colisionan esas líneas con la geometría del suelo. Ese es el punto de impacto. Hago este Spawner de esa forma porque así los actores van a ser emitidos en donde haya una colisión con el suelo. Y no van a ser emitidos en el aire o aleatoriamente, sino solo donde hay una colisión. Y finalmente aquí se le está diciendo que emita al actor. En este caso es la variable de IAactor que viene haciendo esta misma. Aquí se le asigna el valor a esta variable. Y así lo emite en ese lugar. El NoCollisionFail es para que no se quede atravesando objetos. Se supone que es para eso. Este RandomRotation es para que los actores sean emitidos en una proporción random. Puede ser una variable editable para que en el actor aparezca. Pero como no lo requiero, simplemente le puse que sea en 360 grados. Pero se podría poner, por ejemplo, hay que ser editable. Y ya lo tendríamos aquí. ¿Dónde está? Aquí está. Para que sean emitidos en un random o que aparezcan todos en la misma dirección. Bueno, después vamos a ver las diferentes funciones. Esta es la que emite actores, es la que acabamos de ver. Y esta es la que destruye actores. Destruye actores es muy sencillo. Usamos la misma variable de actorArray. Y le decimos que detecte todos los actores de la clase y que los destruya. Esa función está, acá está, dentro de personalizable. Ustedes pueden darle este valor aquí simplemente escogiendo las variables que quieran. Y aquí donde dice category se escribe lo que sea. Lo que ustedes quieran. En este caso yo le puse personalizable para que a mí me aparezca así, personalizable. Y son las cosas que yo le puedo personalizar. Esto es lo que destruye actores. Entonces, después tenemos estas variables que están acá. Digo funciones, perdón. Entonces vamos a ver, ya vimos destruye actores. Esto es para obtener la dimensión del emisor. Este es nuestro emisor, recuerden. Y lo tomamos, le damos una, sacamos una función de setbox. Este, setbox extent. Aquí dice emisor porque automáticamente le agregaría este componente. Y estas variables las hacemos manualmente cada una. Simplemente son íntegar. Cuando las conectamos aquí, automáticamente sale este conversor. Entonces, no hay gran ciencia en eso. En este caso, aquí le estoy dando el valor de 50 centímetros para el metro. Aquí está haciendo una multiplicación. Y esto es para que cuando yo esté acá moviendo los valores de mi, de mi trigger, sea en metros y no en centímetros. Para que no tenga que poner aquí 5 mil centímetros o así, ¿no? Yo prefiero que esté en metros. Pero eso es, no es necesario. Ustedes podrían simplemente conectar esto directo. Ya que en vez de salir este 27, sería 2 mil 700 centímetros. Entonces, esta parte la pueden evitar si quieren. Aquí divide Z entre 2. Porque el punto central del emisor está en el centro. Y aquí le decimos que añada los objetos que son emitidos en esta locación. Después tenemos Trigger Dimension, que es la esfera. Esta que está aquí. Y simplemente es así. Arrastramos este. Le damos un Set Sphere Radius. Y ya está. De aquí, pues nada más sacamos esta multiplicación, ¿no? Por ejemplo, en este caso, tenemos igual un íntegro que nos va a dar el valor. Y aquí lo estamos multiplicando por la variable metro, que es 50 centímetros. 50 centímetros porque estamos tomando en cuenta que son 50 centímetros positivos en Z y 50 centímetros negativos en Z. Por eso es, en total nos da un metro. Y por eso estamos utilizando esta variable de metro. Como, pues con esa cantidad, ¿no? De 50 centímetros para que en total nos dé un metro. Eso es Dimensiones Trigger. Mostrar líneas. Esto es para que nos muestren las líneas que son emitidas al momento de que los actores son spawneados. Cuando el usuario entra en el Trigger. Esas líneas se refieren. Y es personalizable también para que se puedan quitar, para que dejen de ser visibles. Porque es nada más una herramienta visual. Y ya se quedaría. Después tenemos en el Construction Script. Aquí una secuencia para poder hacer, sacar dos líneas. Una es la del ajuste del emisor en Z. Esto es por si queremos mover el emisor, que es esta caja. Si la queremos mover en el Z. ¿Dónde está? Ajuste emisor. Aquí está. Ajuste emisor en Z. Y eso está... Bueno, me parece que es una opción que está desactivada. El ajuste del emisor en Z. Y después... Acá tenemos... Para ocultar la geometría de colisión. Esto es el Trigger y el emisor. Trigger y emisor son ocultados. Aquí tenemos esta... Este boleano. Que es el que se ve aquí. Esto solo se refiere a cuando el juego está lanzado. Cuando no está ejecutándose, siempre se van a ver. Después aquí tenemos la dimensión de la caja. Esto de Construction Script es para que lo podamos tener aquí. Si no lo tenemos en el Construction Script, me parece que no se va a ver. Entonces esto es para la Dimension Box. Que podría ser... Es el emisor, pues. Después tenemos aquí el radio. Del Trigger. Y acá tenemos la altura de la marca. Que se refiere a este cono. Entonces aquí está en 3 metros. Pero la puedo poner más alta. Y es todo lo que utiliza este... Y así es como lo vemos en Acción. Con líneas. Y ocultando todas las líneas. Ahí está. Y aquí está. Y aquí está. Y aquí está.